La solidaridad del pueblo argentino también, porque hemos recibido ayuda de mucha gente, instituciones, provincias de todos lados. Así que yo diría que primero eso, después, bueno, la actitud de vida que tenemos que tener frente a la adversidad, problemas como este que no se resuelven de la noche a la mañana. Llevamos dos años y diría que estamos al 90%, faltan todavía algunas viviendas, habrás visto que están casi todas, lo que es la zona, la peor, la zona roja, que dijimos de un primer momento que se iba a llevar tiempo, por un problema de los títulos de propiedad, por muchos temas, tuvimos que hacer obras de cloaca nueva, obras de agua nueva, obras de iluminación nueva. Bueno, inauguramos ahora el adoquinado, hay pavimento, el parque lineal, el memorial. Pronto, en los próximos meses, vamos a inaugurar el nido, un puesto de salud más grande. Yo creo que hasta mayo vamos a estar terminando con toda la reparación del volcán, se ha hecho una obra hídrica importante, hay una inversión de más de 550 millones de pesos, hay una decisión del presidente Mauricio Macri desde ese día que yo lo llamé, que nos apoyó también con recursos, Rogelio Frigerio, Marina Clemencewich, y bueno, el trabajo del ejército argentino, ustedes han estado también, han sido parte, han ayudado como todos, a toda la gente, así que la verdad que muy contentos de dar este paso más, de inaugurar, hemos venido inaugurando obras ya en todo este tiempo, así que bueno, estamos ya a meses de culminar la reparación, pero bueno, después viene, ya te piden el césped para la cancha, la iluminación, asadores y todo esto, y yo les decía, bueno, hay que seguir trabajando, pero bueno, volcán ha cambiado totalmente, caminamos, acordate, la otra esquina, las esquinas aquellas, el barro te daba hasta casi la cintura, así que bueno, recién paso por una familia que me acuerdo con uno de los vecinos que estaba muy alterado, que inclusive lo calmamos todo, porque obviamente era una situación muy crítica. Gracias.